Perfeccionar la preparación del proceso de organización del trabajo de dirección y mando en los diferentes niveles que aseguran la puesta en completa disposición combativa para enfrentar al enemigo en un escenario de guerra no convencional fue uno de los objetivos del segundo día territorial de la defensa en Granma. Wilber Gerenes Milanés, jefe del grupo de trabajo político del Consejo de Defensa Provincial, conoció el programa que incluyó clases de entrenamientos a las planas mayores de los batallones, de las milicias de tropas territoriales, ejercicios de tiros defensivos, acciones de las brigadas de salvamento y rescate y puntualización de la demanda para la lucha armada. Como parte de la concepción de la guerra de todo el pueblo, se activaron zonas de defensa. Representativa, la de Siboney en Bayamo, escenario de un ejercicio que articuló los órganos de mando y las estructuras de base. Al cierre de la jornada fue ascendida Yanayzi Rodríguez Sanzu, presidenta del Consejo de Defensa en el municipio, también otros miembros, y se confirió la distinción de destacado en la preparación para la defensa al cantautor José Alberto Tamayo Díaz, el ruiseñor, por sus aportes en la defensa de la cultura. Una vez más, el pueblo reafirmó su voluntad de defender la revolución. Teresa Armesto en directo.